Luego de que las autoridades determinaran el cierre de los panteones públicos hasta el 19 de mayo, desde el pasado viernes se aplicó un operativo de vigilancia para evitar que las personas acudan a las tumbas a dejar flores a sus seres queridos. El subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, Carlos Godínez León, confirmó que el domingo elementos policíacos y de protección civil realizaron recorridos en los panteones de Baja California Sur para evitar la propagación del COVID-19. De acuerdo a las medidas aplicadas por las autoridades, estuvieron actuando en este operativo de igual manera como con los filtros sanitarios. La vigilancia y recorridos fue para realizar los apercibimientos a quienes se presentaban en los cementerios, invitando a los ciudadanos a regresar a su casa. De negarse, podría actuar la policía municipal. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel y Salden.